El objetivo de un departamento digital es que en 3-4 años desaparezca, porque todos los departamentos tienen que ser digitales, pero para mí el escenario ideal es que, al final, todos los departamentos integren esta parte digital dentro de su ADN. No sirve para nada tener un producto muy bien vestido si cuando rascas ese producto no está bien diseñado, entonces creo que es muy importante tener ese equilibrio. Ha sido una cosa muy lenta, poco a poco, que ya por fin está desbordando al mainstream, pero que ha sido un gran recorrido creciendo poco a poco. Es parte de un salario emocional que para nada es un gasto, sino al revés una inversión que va a afectar el estado de ánimo de los empleados. Ha pasado el tema deportivo a introducirse en los barrios. O sea, la persona ya no tiene que desplazarse. Bueno, es el Smart Ciudad, todos los nuevos conceptos de descentralizar la ciudad. El sector del deporte en esta época del COVID se ha visto muy perjudicada a nivel económico y a nivel social. Con lo cual, ahora mismo hay que reconstruir todo ese déficit.